Buen día para todos, espero que estén muy bien. Con los niños estamos trabajando en la Academia Semillas de Modelia, en la clase de guitarra. Yo soy su profe, soy Diana Valenzuela, y estamos trabajando algunos acordes mayores. Entonces estamos haciendo cambios entre el acorde de Do mayor, este, segunda cuerda, cuarta y quinta, y el Sol mayor que es el dedo 1 en la quinta, el dedo 2 en la sexta y el dedo 3 en la primera. Estamos haciendo el cambio para que esto se haga cada vez con mayor velocidad y habilidad. Pero en casita vamos a estar trabajando un nuevo acorde que se llama La mayor. Aquí en esta hojita aparece dibujado el acorde de La mayor. No es difícil, miren, no es difícil. En el segundo traste, o sea, el segundo cajoncito, en la cuarta, tercera y segunda cuerda. Ya les voy a explicar cómo va eso. Entonces, en el segundo traste entre la cuarta, tercera y segunda cuerda, miren, si ven que están los tres deditos dentro de ese cajoncito, dentro de ese traste, están los tres deditos ahí. No pueden salirse de ahí. Mírenlo, ahí está. Este es el acorde de La mayor. Y estamos trabajando también el ritmo de balada que consiste en darle este golpecito. Baja, sube, baja, 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 sube, baja, baja, entonces, mientras ponemos acá los dedos en el acorde de La mayor, esta mano va haciendo el ritmo. En el acorde de La mayor, ¿listo? Segundo traste, cuerdas, cuarta, tercera y segunda. Bueno, que se entretengan, que disfruten y que puedan practicar en la casita todo lo que estamos aprendiendo Esa es la hojita que vamos a estudiar en la mayor O también se puede escribir como una mayúscula Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día Adiós